hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a este mi canal de todo en crochet yo soy maría rolón y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 3 de este dulcero árbol navideño continuamos les muestro así es como ha quedado esta segunda parte ahí ya tenemos nuestra primera parte ya se va viendo muy bonito y vamos por la siguiente parte que si se dan cuenta repetimos esta parte de aquí es la misma de estas vueltas y voy a repetir esta parte de aquí en el siguiente así es que ustedes deciden si le adelantan o van tejiendo lo junto conmigo nivel avanzado puede adelantarle hasta llegar a la vuelta número 8 vamos a continuar haciendo un anillo círculo mágico porque vamos a volver a repetir dos cadenas y comenzamos tejiendo 8 puntos altos vamos a completar esos 8 puntos ya he terminado esta vuelta que son de 8 puntos y vamos por la vuelta número 2 para esta siguiente vuelta voy a colocarle las dos cadenas y hacemos dos puntos en el mismo espacio me voy a pasar al que sigue y hacemos 1 y 2 ahí está dos puntos ahora me voy a pasar al que sigue y repetimos 1 y en el mismo espacio hacemos el segundo y esto lo vamos a completar la vuelta aquí ya estoy por finalizar esta vuelta me voy a pasar a esta parte hago un punto deslizado y en esta ocasión amigas y amigos me quedaron 16 puntos altos vamos por la vuelta número 3 vamos a ver vuelta número 3 hacemos dos cadenas y yo voy a comenzar aquí y vamos a ver el segundo vamos a tejer un punto alto por cada espacio no voy a hacer aumentos ni disminuciones así es que completo toda mi vuelta una vez terminada la vuelta 1 2 y 3 tengo 16 puntos altos vamos por la vuelta 4 hago dos cadenas primer espacio un punto alto recordemos que las dos cadenas no se cuentan en el que sigue tejo un punto alto y un aumento y en el que sigue un punto alto y en el que sigue hacemos un aumento y en el que sigue hacemos un aumento siguiente un punto alto y en el que sigue un aumento y esto lo voy a hacer hasta completar la vuelta 4 ya he terminado vuelta uno dos cadenas 2 3 y 4 en total tengo 24 puntos altos vamos por la vuelta número 5 para esta siguiente vuelta voy a subir dos cadenas que no se cuentan inicio con el primer punto voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio hasta completar toda la vuelta ya he terminado vuelta 1 2 3 4 y 5 y tengo 24 puntos altos vamos por nuestra vuelta a ver ando buscando aquí ok que es la vuelta número 6 vamos a iniciar con el punto alto después de las dos cadenas en el que sigue punto alto y aquí hacemos el aumento ahí está y continuo 1 y continuo 1 2 y un aumento nuevamente 1 2 y un aumento y esto hasta completar toda la vuelta ya he terminado esta vuelta que es la vuelta número 6 1 2 3 4 5 6 y tengo 32 puntos altos y 2 puntos altos en total vamos por la vuelta número 7 a ver ando buscando las 7 en las 7 vamos a hacer 32 así es que vamos a empezar 1 2 3 y así nos vamos a ir tejiendo 1 por cada espacio hasta completar 2 esos 32 puntos esos 32 puntos ya he terminado mi vuelta 7 con 32 1 2 3 4 5 6 y 7 vamos por la vuelta número 8 aquí vamos a hacer 2 cadenas y vamos a comenzar aquí tejiendo 1 1 2 3 y aquí en el número 4 hago un aumento 1 y aquí en el número 4 hago un aumento 1 1 y 2 y continúo 1 2 2 3 1 por cada espacio y en este hacemos el aumento 1 1 1 y 2 y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta 1 2 3 y el aumento 1 2 3 y el aumento 1 1 2 5 1 2 2 2 Y repito, uno, dos, tres, cuatro, y un aumento. Ahí está, ¿sí? Aumento, uno, dos, tres, cuatro, aumento, uno, dos, tres, cuatro, y aumento. Esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Y miren, así es como nos va a quedar. Aumento, uno, dos, tres, cuatro, y aumento. Completo toda la vuelta. Les muestro vuelta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Vuelta número nueve, cuarenta y ocho puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es el mismo proceso que hicimos en esta parte de los abanicos. Ya la sabemos, así es que la voy a aventajar. Vamos a pasarnos, aquí estamos, pasamos este sin tejer. Y en este que sigue, empezamos a tejer. Uno, dos, van a ser seis en total. Tres, cuatro, cinco, y seis. Pasamos uno, y en el que sigue, repito. Dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Paso uno, y en el que sigue, repito. Voy a hacer esto toda la vuelta. Y después voy a colocarle el mismo proceso que hicimos aquí, y aquí se lo vamos a colocar en esta parte. ¿Sí? Y yo voy a regresar para mostrarles cómo está quedando. Pues ya terminé esta tercera ronda. Vean qué bonito está quedando ahí en casita. ¿Ustedes qué opinan? Vamos por la última ronda. ¿Ok? La última ronda va a ser el mismo proceso. Solamente nos vamos a detener en las últimas tres. Así es que avanzados ya pueden saltar el video. Vamos a comenzar nuevamente con los ocho puntos. Luego, comenzamos con dos cadenas después del cierre del anillo o círculo mágico, y hacemos esos ocho puntos altos que necesitamos. Ya tengo los ocho puntos altos. Regla de oro, primer círculo que cierre después de tirar del cordón de inicio, es el que vamos a tirar primero y después del cordón de inicio. Y con esto cerramos nuestro anillo o círculo mágico. Vamos a cerrar sobre el punto, llevo la hebra hacia arriba para irla perdiendo, y cierro. Vamos a tejerle dos cadenas y vamos a iniciar con la segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta vamos a ir tejiendo dos en cada espacio. Uno y dos. Vamos a hacer puros aumentos. Vuelta número dos. Uno y dos. Completo. Una vez terminada mi vuelta número dos, tengo dieciséis puntos, y vamos a tejer la vuelta número tres. Hago dos cadenas, y en el mismo espacio, uno. Siguiente, uno. Y así. Hasta completar la vuelta número tres. Una vez terminada esta vuelta, que es la número tres, tengo dieciséis puntos altos. Uno, dos y tres. Vamos por la vuelta número cuatro, hago dos cadenas, y en el mismo espacio un punto alto. Me voy a pasar al punto que sigue, y vamos a tejer un punto alto, y en el que sigue, aquí. Un punto alto, y en ese mismo espacio, un aumento. Continuamos, un punto alto, y un aumento. Nuevamente, un punto alto, y un aumento. Un punto alto, hasta completar toda mi vuelta. Una vez terminado, tenemos veinticuatro puntos altos, y vamos a contar uno, dos, tres, y cuatro. Vamos por la vuelta número cinco. Para la vuelta cinco, vamos a ir tejiendo un punto por cada espacio. No va a haber aumentos, ni disminuciones. Solo un punto alto por cada espacio, hasta completar la vuelta. Ya he terminado mi vuelta, vuelta uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y me quedan veinticuatro puntos altos en total. Vuelta número seis. Hago en este caso dos cadenas, y ahora me voy a pasar en este espacio, donde hice mi punto deslizado. Hago uno, siguiente, dos, siguiente, un aumento. Nuevamente, uno, dos, y un aumento. Uno, dos, y el aumento, hasta completar toda mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me quedan treinta y dos puntos. Vamos por la vuelta siete. Dos cadenas. Empiezo a tejer un punto por cada espacio, hasta completar toda mi vuelta. No voy a hacer aumentos, ni disminuciones. Quiero mostrarles vuelta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Vuelta siete con treinta y dos puntos altos. Vamos por la vuelta número ocho. Voy a comenzar haciendo dos cadenas, y en este espacio tejo un punto alto. En el que sigue voy a tejer el aumento. Ahí está. Hicimos un aumento. Y ahora de aquí en adelante van a hacer tres y un aumento. Uno. Dos. Tres. Uno por cada espacio y un aumento. Ahí está. Y repetimos. Uno. Dos. Tres. Y el aumento. Completo toda mi vuelta. Ya para finalizar esta que es nuestra vuelta número ocho, vamos a tener un aumento aquí, y finalizamos con dos puntos. ¿Por qué con dos puntos? A ver, vamos a regresarnos porque no tomé el punto completo. Miren, ahí está. Uno. Y dos. Y el tercero es este, que fue el inicio. Y aquí estaba el aumento, ¿sí? Con esto completamos nuestra ronda. Lo único que hicimos fue cambiar el aumento del lugar. Vuelta número ocho. Cuarenta puntos altos. Vamos por nuestra vuelta número nueve. Dos cadenas y comienzo a tejer un punto alto por cada espacio. No va a haber aumento ni disminuciones. Completo vuelta. Quiero mostrarles vuelta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Con cuarenta puntos. Vamos por la vuelta número diez. Vamos a tejerle, a ver, vamos a ver aquí. Ok. Vamos a tejerle, uno, dos cadenas y uno. Vamos a contar dos, tres, cuatro, y hacemos en el número cinco el aumento. Uno, dos, tres, cuatro, y aquí en el número cinco hacemos el aumento. Uno, dos, tres, cuatro, y aquí en el número cinco hacemos el aumento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Con cuarenta y ocho puntos altos. Y vamos por la vuelta número once. Hacemos dos cadenas y un punto alto. Uno, dos, y en el número tres hago el aumento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y en el número seis hacemos el aumento. Uno, y dos, y continuamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y en el número seis hacemos el aumento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y en el número seis hago el aumento. Voy a completar toda la vuelta. Aquí voy a finalizar con uno, dos, tres, aquí está el aumento. Si se fijan nada más moví aumento uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y nuevamente el aumento. Y así ya nos queda en esta vuelta, que es la vuelta número once, cincuenta y seis puntos altos. Y así es como me va a quedar. Ahora quiero mostrarles hasta aquí, embona muy bien. Y entonces vamos a hacer la parte de las onditas, ¿sí? Mismo proceso que las anteriores. Así es que voy a aventajar. Aquí estamos, paso uno. Y en el que sigue. Empiezo. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Paso uno y en el que sigue. Paso uno y en el que sigue. Seis puntos altos. Bueno, como ya sabemos este proceso, yo voy a completar. Dos, cuatro, cinco, seis. Paso uno, dos, uno, perdón, uno. Y deslizo. Voy a completar la vuelta. Le pongo el color en blanco y ya regreso para hacer la... Paso uno y ya regreso para hacer la... Q. Le pongo el color en blanco y ya regreso para hacer la... ... Gracias.